Los tontos y los estúpidos Miguel Miguel hace un trío con dos hombres mayores que él Aunque de buen aspecto Usan popper, cocaína, viagra Sentid el noto Este cogo es eliteric Deja de ligar con el muchacho y cóbrame ya Que tengo la olla al fuego Bueno, adiós Adiós Pásalo bien Te han salido unas hijas muy tontas, ¿eh, mamá? Es verdad Usted tiene una carencia sexual importante Es lógico que un joven apuesto Le produzca esos sentimientos No hay nada de malo en ello Pero sufro Y me celo, me celo hasta de mi propia hija Creo que te quiero ¿A dónde vas? ¡No! ¡Venga! ¡Que mi madre está loca! ¡Ayúdame! ¡Cállate, estúpida! A mí no me pareces nada tonta Más bien lo contrario Mi madre lo dice también Siempre me lo ha dicho Creo que es porque esperaba más de mí Para mí me da igual de ser tonta Yo lo que quiero es ser feliz André Necesito decirte algo Estúpidas ¡Dдj! ¡Dj! Gracias por ver el video